Una abuela hispana de 66 años sabe que la nostalgia comienza en el paladar. Por eso lleva dos décadas cocinándole en su propia casa a cientos de peloteros de las grandes ligas. Ahora incluso prepara platillos típicos para su nieto, una joven estrella en ascenso. Luis Mejid nos tiene la historia de Altagracia Albino, la abuela del béisbol. La nueva estrella de los Blue Jays de Toronto lleva el béisbol en la sangre. Su padre, el dominicano Vladimir Guerrero, se retiró después de 16 brillantes temporadas en las ligas mayores. Llegó al salón de la fama y se convirtió en leyenda. Hace 20 años, Vladimir Guerrero Jr. está siguiendo sus pasos. ¿Cuál es tu sueño? Sé igual que él. Siempre lo ha dicho, siempre que me ha preguntado, no quiero ni ser mejor que él, ni menos. Sé igual que él. Igual que su padre, Vladimir Jr. tiene la misma arma secreta, la comida casera que le prepara su abuela. Altagracia Albino cocino todos los días durante la vida profesional de su hijo. Ahora madruga para seguir la misma tradición con su nieto. Estos son los guandules. Y esto es carne de res. Ella dice no tener ninguna receta, ni siquiera prueba lo que está preparando. Calculo los días que hay de juego que son con comida para el estadio. Si son seis días, bueno, digo, bueno. Un día le pongo a bichuelas, al otro le pongo guandules. En uno le pongo un moro, le pongo un locrio. Entonces, las carnes. Como si hiciera magia, su experiencia y su intuición le permiten producir, desde su cocina en Canadá, los mismos sabores de la República Dominicana. Una parte lo traigo de mi casa, de mi tierra, y lo demás. Ingredientes son de Canadá, porque la cebolla, el ajo, eso, yo de allá traigo el orégano y el sazón ranchero, nada más. ¿Ese es el secreto? Eso no es un secreto, es un sazón. Para Vladimir, la comida de la abuela es tan importante que se la trajo a ella y a su abuelo a vivir con él en su departamento de Toronto. Si tu carrera cambia y da un giro y tienes que jugar por otro equipo, ellos se van contigo. Hasta para China que yo me vaya, se van ellos conmigo. Hasta China. Desde que Altagracia está con él, a Vladimir le cambió la vida. El primer año fue el único año que ella no vino conmigo y yo iba a McDonald's y ya sabían que era lo que yo iba a pedir. Porque me conocían, ¿me entiendes? Yo creo que tú, tú comes, tú tienes a tu familia y tú comes una comida buena, tú tienes mejor salud para salir al terreno a jugar. La abuela no solo cocina para su nieto. Después de almorzar, Vladimir lleva al estadio comida para sus compañeros de equipo y hasta para quienes juegan contra él. Súper buena, tú sabes que es nuestra cultura y más cuando se habla de una abuela, o sea, el sazón siempre viene más bueno. Tremenda comida la de la abuela de Vladimir. Déjame decirte, todos los días yo llego aquí al parque pensando en la comida de la abuela de Vladimir, a ver qué cocino. Y miro allá y espero llegar a tiempo porque si no llego a tiempo ya se lo ha comido todo el mundo. Para Altagracia es el mejor premio a su esfuerzo. Para mí es especial. Y ellos sentirán que es los mismos porque retornan la vacía vacía. Eso es tremendo trabajo, no es una cosa fácil. No es fácil, pero la impostura se leí. De los 10 años estoy en esto y lo hago y no me siento incómoda ni me siento cansosa. Altagracia nunca le tuvo miedo al trabajo y a los sacrificios. Su vida no fue fácil. Mi mamá tenía fritura y una fonda, eso era una fonda. Por la mañana se vendía desayuno, a las 12 se vendía comida y en la noche a veces amanecían con una fritura. A los 10 años, forzada por la necesidad, empezó a cocinar con su mamá en el pequeño negocio familiar. Con el tiempo creció y tuvo su propia familia. Pero en 1979 llegó David, un huracán de categoría 5 que golpeó con furia a la República Dominicana. Su paso dejó más de 2.000 muertos y la casa de Altagracia y su familia totalmente destruida. Para alimentar a sus niños tuvo que dejarlos e irse a trabajar de empleada doméstica a Venezuela. Pudo reunirse nuevamente con los suyos cuando su hijo Vladimir firmó un contrato con un equipo de las grandes ligas y la mandó a buscar. Desde entonces no ha dejado de cocinarles. Primero a sus hijos, ahora a su nieto. Usted me dice que es una labor de amor, es como su ministerio, esto es su vocación. Yo creo que eso sea. Yo le hice la pregunta porque no podía decirle, mira, tiene que hacer lo que hizo tu papá. No, no, no. Yo le dije, ¿ustedes están dispuestos a seguir la rutina que tenía su papá y su tío? Dice, ¿de qué abuela? Dice, dale comida a los latinos. Sí, sí, sí. Durante casi dos décadas, Altagracia Albino ha estado alimentando a cientos de béisbolistas. Muchos de ellos son latinoamericanos. Para los dominicanos, la comida de la abuela se ha convertido en una tradición. Para su nieto, la abuela es mucho más que eso. A veces uno tiene un mal juego en el terreno, pasa algo en el terreno y, ¿sabes? Uno siempre pide consejos. ¿Sabes? Ellos son más mayores que yo y siempre tienen un consejo bueno para mí. O sea, que son... la abuela es más que tu cocinera, que tu chef. Es también consejera. Es también, en cierta forma, como una especie de entrenadora de la vida. Ella me calma, ¿sabes? No hay que usar la agresividad y ella siempre, solamente hablándome, ya me tranquiliza. Ya sea yendo todos los días al estadio o con su sólida presencia en la casa, Altagracia Albino es quien mantiene a la joven estrella enfocada. Un día como ayer, se fue de 4 a 0. Lo vi muy calmado. Pero, ¿por qué está calmado? Porque si veo que trae ya casco y de que ven aquí, le jalo la oreja. Como lo viene haciendo por años, la abuela más querida del béisbol planea seguir cocinando mientras su cuerpo tenga fuerza. Tiene mucha salsa, pero no te aguada. Entonces, lo que no quiero es que te ablande demasiado la calma. Pero hoy como ayer, su misión más importante sigue siendo nutrir el alma de quienes están en casa.